Apocalipsis 20 dice los mil años y ahí usted encuentra hasta hablando de los mil años del milenio y dice en el versículo 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección hay claramente dice que la primera resurrección que es la de vida se cierra al final del milenio y arranca la segunda resurrección que es la de condenación de la que habló el señor Jesucristo bien en esta en la parte del matrimonio yo cito Isaías 49 18 bueno ya cité Jeremías 33 verdad 11 e Isaías 49 vamos a mirar Isaías 49 yo quiero en la próxima clase voy a mostrar un paralelo ahora que está hablando con el hermano Rufino entre este capítulo de Jeremías 33 donde habla de la restauración de Jerusalén habla de la Jerusalén y yo digo que es el contexto del reino eterno obviamente alternando con los tiempos tribulación etcétera con voy a hacer un paralelo con Apocalipsis capítulo 21 que habla de la nueva Jerusalén eso lo voy a hacer en la próxima clase para que ampliemos un poco más esto en Jeremías en Isaías 49 yo creo que usted vaya allá a Jeremías 49 Jeremías 49 ya miramos Isaías ya lo vimos a perdón si Isaías ya vemos Jeremías 33 ahora es Isaías 49 en Isaías 49 vamos a mirar también el contexto en el versículo 18 dice bueno usted vuelve a leer que título encuentra en su biblia dice el 49 Israel siervo de Jehová y abajito que encuentra Dios promete que que es restauración de Jerusalén lo mismo que encontramos en Jeremías 33 amén usted mira lo que dice así dice si dijo que vamos a leer desde bueno toda esta parte del 8 allí usted encuentra varios tiempos relacionados a encuentra el tiempo de la del juicio sobre sobre Jerusalén obviamente sobre Judá y sobre Israel pero que se proyecta obviamente hasta a la tribulación usted encuentra también allí en el versículo 9 se proyecta hacia el nuevo pacto que es el evangelio a los presos salida los que están en tinieblas mostrados en el 10 dice no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas eso es reino eterno porque claramente la escritora dice que nunca más tendremos sed el versículo 11 convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas reino eterno y usted encuentra el 13 cantada alabanzas o cielos y alégrate tierra y prorrumpir en alabanzas o montes porque Jehová consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia la proyección hacia el reino eterno y mire como el 14 dice si yo me dijo me dejó el señor este es el contexto de el juicio de las cautividades pero luego se proyecta hacia las desolaciones de Jerusalén cumplidas en el año 70 después de Cristo y las que se van a cumplir también durante la tribulación y mire lo que dice ya en la profecía de la restauración de Sion que es Jerusalén dice el 16 y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros tus edificadores vendrán a prisa tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti y dice el 18 que es el versículo que vamos a citar alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han reunido han venido a ti vivo yo dice Jehová que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia hay un contexto relacionado con Jeremías 33 cuando habla de voz de desposado y voz de desposada mire yo creo que usted también contraste mire cómo se da el contraste entre Sion Jerusalén en el contexto de Apocalipsis con la ciudad de Babilonia y usted encuentra allí en el Apocalipsis vaya allí el capítulo es 17, 18 antes de que se dé la segunda venida de Cristo en el capítulo 18 si usted encuentra y hace un análisis acuerda que por contraste también podemos mirar las características usted va a encontrar que lo que está determinado para Babilonia que es Babilonia todas las ciudades están resumidas en Babilonia la idolatría la cultura humana toda la historia humana perversa está resumida en Babilonia así como los salvos la bendición completa eterna está resumida en Sion que es Jerusalén o sea que podemos poner en todas las escrituras Sion Jerusalén a Babilonia usted me está siguiendo haciendo todo este recorrido y si usted encuentra las características de Babilonia y mire después del 18 que es la caída de Babilonia aparece el 18 que es la segunda venida de Cristo con nosotros previas bodas del Cordero y luego aparece el 20 que son los mil años y luego usted encuentra la Nueva Jerusalén entonces hay un contraste entre el 21 que es la Nueva Jerusalén la ciudad celestial y el 18 que es la ciudad perversa y usted empieza a encontrar usted lee todo el pasaje del capítulo 18 y ahí usted encuentra lo que es la cultura y la historia del ser humano todas las obras humanas miren como dice allí el versículo vamos a leer del 2 dice y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible dice el 3 porque todas este es el versículo que leíamos en una de las clases todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación o sea esta ha sido la historia de las naciones amén desde que Adán pecó por lo tanto el pacto abrámico donde dice y en tus cimientos serán benditas todas las naciones no se ha cumplido y se cumplirá en el reino eterno usted me está siguiendo me está siguiendo ya eso lo analizamos y también todas las familias de la tierra se cumplirá en el reino eterno porque no se ha podido cumplir eso es lo que yo quiero pues como que entendamos ¿por qué? porque todas las naciones ahí está clarito todas han bebido del vino del furor de la fornicación ¿cuál es la única nación completica, completica que tiene las primicias como toda? toda la nación va a adorar al rey ¿quién va a tener la primicia? la iglesia en el arrebatamiento ya si toda como nación sin faltar ni uno y dijimos ya que Israel va a tener que esperar y las naciones van a tener que esperar o sea que la bendición del pacto abrámico la tenemos nosotros los de la iglesia y miren lo que dice allí y oí otra voz del cielo que dice salir de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas pero usted encuentra allí el versículo 7 y dice ¿cuánto es? ah en el 6 miren como dice pagale doble según sus obras amén pero los que estamos en Jerusalén tenemos doble gozo y doble alegría es que hay un contraste bien interesante aquí obviamente por otros versículos que podemos comparar y dice el 7 cuanto ella se ha glorificado y había habido en deleites se ha glorificado claro el ser humano y las ciudades se glorifican a sí mismas tanto darle de tormento y llanto esto es tormento eterno porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré mire como dice y no soy viuda y no veré llanto no veré llanto pero nosotros dice que no habrá más que llanto usted puede encontrar el contraste clarito dice por lo cual en un solo día vendrán sus plagas sus plagas muerte llanto y hambre y a nosotros nos ha prometido que nunca más tendremos ni sed ni hambre no habrá más llanto no habrá más muerte ahí está el contraste y dice y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga y dice y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella pero nosotros tenemos que doble gozo dice que en Jerusalén habrá todavía danza gozo dice en todos estos pasajes proféticos en el antiguo testamento que podemos observar y dice allí los reyes de la tierra pues el Señor nos ha prometido que nosotros seremos reyes y sacerdotes divina el contraste los reyes de acá frente a nosotros y dice el 10 parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte porque en una hora vino su vino tu juicio y mira lo que dice y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías aquí hay una descripción exacta hermano del tiempo del fin mercadería de oro de plata de piedras preciosas toda esta cuestión que es el comercio que hay ahora verdad los grandes barcos que entran a los estrechos el estrecho de Hormuz que van aquí que van allá canela etcétera y la apostasía al final del versículo 13 al más de hombres y mira lo que dice más adelante otra vez repiten en el 15 lloro lamento ay ay de la ciudad vestida de púrpura etcétera y luego habla del incendio en el versículo 18 y en el 19 vuelve y dice llorando lamentando hay de la gran ciudad y dice allí alégrate sobre ella cielo vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios lo has hecho justicia y mira la descripción dice si un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más nunca más será hallada y dice el 22 y voz de arpistas de músicos de flautistas y de trompeteros la descripción exactica de lo que son las ciudades el mundo en toda la tierra no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio de alguno se hallará más en ti ni ruido de molino se oirá más en ti si usted lee en las descripciones de Jerusalén o de Sion en el Antiguo Testamento usted va a encontrar descripciones de esta de este tipo pero dadas ya en Jerusalén en el contexto del Reino Eterno porque el Reino Eterno va a haber obras va a haber edificación de casas va a haber todo eso usted no se ha imaginado eso hermano claro que va a haber lo que el Señor planeó pero todas las obras adoraran al Rey eso fue lo que el Señor planeó te pregunto ese plan se cumplió no amén no y usted me dice ay hermana Yolanda pero y yo que soy un arquitecto un profesor etcétera etcétera verdad y ya yo soy creyente pero usted hace la obra para el mundo o no porque está en la estructura del mundo o no el ingeniero que hace el puente hace el puente para que pasen los carros con formicación o no nosotros estamos somos maestros en la universidad y enseñamos la cuestión secular de sabiduría humana bueno no es devolución etcétera pero el sabiduría humana al fin y al cabo o no es así si usted ve todos los oficios que nosotros tenemos con los oficios nosotros no adoramos al Señor si lo hacemos obviamente para que no vaya en contra la palabra del Señor ni hacemos cosas inmundas ni nada pero igual es la estructura del mundo hermano el ser humano nunca ha podido con las obras que el Señor le dio por los talentos adorar al Rey y eso va a pasar en el Reino Eterno ¿amén? gloria al Señor entonces mire como dice aquí dice y ningún artífice de oficio alguno se oirá más en ti ni ruido de molino se oirá más en ti 23 luz de lámpara no alumbrará más en ti pero nosotros tendremos la luz del Cordero amén ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti pero allá leímos voz de desposado y voz de desposada porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ellas se dio la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra yo voy a traerle una comparación de la nueva Jerusalén con esta Babilonia pero de la Jerusalén que aparece en la próxima clase le voy a traer una tabla para que usted vea las comparaciones y todo lo que nos espera bien en Jeremías a monedalismo Jeremías descendencia antes del pecado ordenada para ser santa descendencia para Dios usted encuentra eso en Malaquías porque el Señor vuelve otra vez los hizo uno y dejará al padre a su madre el varón al padre y a la madre y se unirá a su mujer ¿por qué? porque quería una descendencia para Dios te pregunto ¿eso se ha cumplido en la historia de la humanidad? no ¿Satanás truncó el plan de Dios? sí para siempre no porque Satanás no trunca los planes amén ahora otro argumento de que el plan de Dios se va a cumplir todo y es ya yo lo dije ¿verdad? la palabra pacto pacto el pacto es inquebrantable incambiable hermano y el Señor todo lo pasó por pacto el pacto edénico le voy a traer también una tabla en la próxima clase donde vamos a comparar pacto edénico hermano con pacto abrámico pacto davídico y nuevo pacto para que usted vea los mismos elementos tierra descendencia y gobierno las tres cosas que perdió el ser humano ¿amén? en el plan perfecto del Señor el Señor no ha modificado nada y lo único que tienen para decirnos que en el pacto del Señor eterno porque todos estos pactos están cubiertos por el pacto eterno que es el nuevo pacto es Lucas 20 Mateo donde dice la pregunta de los saduceos o sea los saduceos nos tienen nos tienen aguijoneados todavía nos aguijonean los saduceos hermano el Señor nos habló aquí hermano ayer ayer fue pastor ¿amén? y ¿sabe qué decía el Señor? el Señor decía que cuando los saduceos se acercaron al Señor le restregaron en la cara al Señor según ellos el imperio de muerte de Satanás que dice Hebreos 2 que el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte ¿amén? ¿por qué le restregó Satanás con los saduceos? porque ellos no tenían intención de preguntar por la resurrección perdón por la ¿de quién va a ser? porque ya os llamó la pregunta ¿verdad? ay ¿de quién va a ser la esposa? ellos no querían preguntar eso y el Señor sabía que ellos no estaban preguntando eso el Señor sabía que lo estaban atacando de que no hay resurrección atacando la vida la vida la vida misma y Satanás diciendo no hay vida el imperio de muerte es mío y está instaurado eternamente eso fue lo que Satanás dijo ahora ¿cómo te demuestro eso? porque el Señor lo decía ayer por el Espíritu Santo porque dijeron siete veces ¿ustedes han leído eso? y finalmente la tuvieron ¿qué? los siete ¿qué significa siete? setenta veces siete siempre entonces los ausólogos lo que estaban diciendo es siempre muerte muerte siempre le repitieron la muerte la palabra muerte siete veces Satanás diciendo el imperio de muerte es mío amén ¿usted por qué cree que en la descendencia de Adán cuando usted lee la descendencia de Adán usted ¿cuál es la palabra que se repite? y murió murió muerte 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 el imperio de la muerte hermano el imperio de la muerte dañó todo todo el plan del Señor pero el plan no está dañado en estos seis mil años lo dañó pero el plan de Dios se va a cumplir no seis mil años sino eternamente y para siempre para siempre el alabanza y gloria para el Rey para siempre las obras nuestras adorarán al Rey por la eternidad nuestra boca adorará al Rey aleluya lo se cumplirá la palabra que de los niños y de los que maman fundaste la alabanza se cumplirá la palabra hermano porque no se ha cumplido o se cumplió esa palabra es profética de los niños y de los que maman fundaste la alabanza y no se ha cumplido pero se cumplirá los niños ahora ganan al Señor jóvenes adultos hasta donde el Señor decida porque el Rey es el que decide de quien va a ser la esposa el Rey decide porque todo es nuevo cuerpo nuevo hermano un cuerpo nuevo el que fue violado la que fue violada o la que tuvo 40 mil maridos o el que tuvo 40 mil mujeres nunca más hermano un cuerpo nuevo glorificado perfecto aleluya ahora el que tuvo un solo esposo una sola esposa gloria a Dios yo creo que ese va a ser su esposo su esposa pero el que no el Rey decide ahora no hay pecado en el Reino Eterno entonces el Señor dice este va a ser el esposo y el otro dice no señor eso no hay yo entonces que porque el Rey decide donde dice eso hermano Yolanda compruébeme eso Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 dice que los hijos de Dios allí no nacen por voluntad de sangre ni de carne ni varón sino por el Espíritu pero obviamente en el alma y el espíritu pero lo que tiene que ver con el engendramiento del cuerpo físico no porque nacemos adámicos pero acuérdese que el hombre adámico va a desaparecer gloria a Dios porque va a desaparecer ahora donde te comprueba eso ve a Isaías capítulo 6 que era el que yo estaba diciéndote este es el llamamiento de Isaías hermano y es poderoso ese capítulo porque este llamamiento de Isaías es el llamamiento de la iglesia y quien irá envíame a mí aquí envíame a mí versículo 8 que estaba viendo Isaías la gloria del rey en el año que murió el rey Usías acuérdese usted que Isaías estaba muy tranquilo porque el rey Usías verdad lo sostenía la familia y el señor pum le mochó el rey Usías y allá el profetista ya estuvo que ir a ver que hacía vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo hermano es decir voy a Jerusalén por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos aleluya cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria ¿qué es eso? y hablen presente pero eso no está pasando acuérdense que la profecía se da en pasado presente y futuro aquí es toda la tierra está llena de su gloria esto es reino eterno que experiencia tan poderosa así la vamos a tener nosotros pero ya en el cuerpo glorificado cuando nos vayamos glorioso cuando subamos hermano y eso es pronto y dice y los y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo siendo hombre adámico de labio y habitando en medio de pueblo adámico que tiene labios inmundo cuerpo inmundo han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo es aquí que esto tocó tus labios y es quita tu culpa y limpia tu pecado porque es un Dios de qué de poder el Señor le dijo a los seduceos erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios amén como subió Pablo al tercer cielo y Señor hace todo lo que él quiere como él quiere donde él quiere como quiere aleluya y dice y tocando con él dice el 8 después oí la voz del Señor que decía quien enviaré y quien irá por nosotros evangelio hermano romanos capítulo 10 entonces respondí yo envíame a mí y dijo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ved por ciertos más no comprendáis engueza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos ni su corazón entiendan y se convierte ya para el sanidad que palabra tan terrible y algunos han querido decir no 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 el Señor quiso decir lo contrario lo contrario hermano lo que está ahí literalmente es el Dios de la gloria en la tablita que usted se vio ahí explica esto hermano donde comprobamos esto usted lo encuentra allí a esta tabla que yo le hice aquí hermano sentía mucho al Señor cuando lo hacía y terminé gozosa todo lo está sustentado con versículos hermano pero entonces mira esta es la proyección de la parada profética ya la vimos proyectada amén Jeremías el Señor le estaba diciendo hasta allá y la encontramos acá abierta en los evangelistas en Marcos y en Mateo yo me imagino cuando estaban escribiendo y el Señor les abrió Isaías 6 amén y el Señor el Espíritu le dice escribe escribe que es lo que está ya es esto de acá lo diría el Señor por eso entonces mira lo que dice aquí seguimos en Isaías 6 y dice el profeta versículo 11 y yo dije hasta cuándo Señor mire la pregunta tiempo hasta cuándo 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 Señor y respondió hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador las ciudades hermano toda la tierra y no haya hombre en las casas y la tierra mire cómo se reitera esté hecha un desierto dice el 12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres yo cuando leí este versículo hace tiempo hermano yo no entendía pero cómo así en qué momento no va a haber hombre en la tierra eso no es posible y el Señor nos decía por el Espíritu aquí en esta casa la raza adámica la voy a cortar amén cuando dice y haya echado lejos a los hombres ¿qué tiempo es ese? ¿hasta dónde se proyecta la profecía? ¿hasta antes? o sea finalizado el milenio fuera se van los hombres ¿cuáles hombres? la raza adámica hermano porque solamente quedará la raza de Cristo los hijos de la resurrección los hijos glorificados los hijos de Dios porque ahora somos hijos de Dios en arras me van a decir ay la hermana Yolanda estaba predicando falsa doctrina hermano todo lo que tenemos en este tiempo es en arras nuestras arras son el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros amén pero somos hijos de Dios en arras y por eso hay contextos muchos donde el Señor dice y serán mis hijos y yo seré su Dios y ya hemos visto como asiento si yo no soy hijo de Dios si hermano pero en arras ¿cuándo saldrán los hijos de Dios? Romanos capítulo 8 ¿es Romanos capítulo 8? vamos a ver vamos a leer vamos a leer vamos a leer ahí está clarito clarito donde dice que los hijos de Dios la primicia la tiene la iglesia la creación jime aún vamos a leer ay le hace bien eso hermano las aflicciones estás afligido amén amén las aflicciones del tiempo presente sigue 8 capítulo 8 versículo amén la gloria la que vive aquí y toda la gloria amén ardiente hermano la el anhelo ardiente la creación tiene ese anhelo ardiente y la iglesia está dormida sigue el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios aguardar esperar mirando por la celosía aguardando ¿cuándo va a ser? ¿cuándo? ¿cuándo va a ser? la creación y la iglesia está dormida sigue hermano porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa de la sucesión esperanza porque también la creación misma será libertada de la clavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios aleluya aleluya a libertad gloriosa de quien ahí está o sea que nosotros obtendremos nuestro título de hijos de Dios el día que subamos léete Lucas 20 Lucas 20 busca Lucas 20 la pregunta de los saduceos siete veces muerte señor muerte y el señor dijo yo no soy un Dios de muertos yo soy un Dios de vivos no aprendiste del pasaje de la zarza no aprendiste eso lo voy a explicar después ahora quiero que veamos Lucas 20 para que veamos cuáles son los hijos de Dios ya con el cuerpo adoptado redimido el cuerpo lee los hijos de cuál es cuál siglo siglo malo amén qué hacen los hijos del siglo malo se casan y se dan en casamiento ¿se ven? se casan y se dan en casamiento ¿eso es verdad o no es verdad? se casan y se dan en casamiento es un sistema hermano el problema de la hermenéutica de la iglesia ha sido que ha interpretado separadamente esa expresión casarse y darse en casamiento y esto es que es una sola expresión casarse y darse en casamiento ahí es donde está la clave hermenéutica de ese pasaje hermano ahora ¿por qué la hermana Yolanda dice que es casarse y darse en casamiento como un solo sistema porque el señor instituyó fue casarse solamente boda y por eso y uno y serán uno una sola carne y uno y uno y repite y repite el señor Israel uno amén ¿qué dice allí? cuando que fueran tenidos por dignos dignos de alcanzar aquel siglo te pregunto ¿cuál siglo? rey eterno ¿eres digno? ¿eres digno de alcanzar el siglo venidero? sigue y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento la traducción ahí es no se casan y dan en casamiento nada ese sistema fuera ¿por qué ese sistema se va a casar? se va a acabar ¿por qué el sistema de casarse y darse en casamiento se va a casar? ¿por qué razón dice el señor ahí? da la razón ¿por qué? porque no pueden ya más morir ahí está la clave hermenéutica del pasaje porque ya no pueden más morir ahí es donde la unidad de la frase casarse y darse en casamiento ¿por qué? porque no pueden ya más morir ahora porque si fueran dos eventos separados te pregunto ¿qué tiene que ver casarse con morirse? nada morirse tiene que ver con casarse y darse en casamiento porque la muerte era la que instituía volver a casarse dentro del sistema levirático el señor instituyó por causa del pecado ¿sí? porque si no no existiríamos no habría simiente y nada y no habría seres humanos y nada y el señor hubiera quedado tranquilito con sus ángeles ahí está por amor ¿eh? y sigue ahí viene lo mejor porque no pueden ya más morir pues somos iguales a los ángeles ¿en qué somos iguales a los ángeles? miren la secuencia yo creo que vean la sintaxis la estructura por eso Lucas 20 es clave frente a Mateo y a Marcos el mismo pasaje aquí nos aclaran porque no pueden ya más morir y que pues dice pues ¿verdad? ¿por qué no pueden ya más morir? porque los ángeles no mueren ahora sigue hablando sigue pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios ¿y son qué? amén son hijos de Dios o sea que nos parecemos a los ángeles nos vamos a parecer a los ángeles ¿en qué? en dos eventos ¿en cuál? ¿en que no vamos a qué? y que vamos a ser hijos directos de Dios esa es la citaxis no tiene pierde hermano esto es hermenéutica de resto no somos iguales nunca el señor no nos hizo iguales y si nos hizo iguales ¿para qué nos hizo sufrir seis mil años? el señor es justo y es perfecto ¿no te parece? seis mil años nosotros padeciendo y los ángeles de chéveridad ya bien sabrosos ¿verdad? y nosotros seis mil años para después ser iguales iguales a los ángeles no hermano nosotros nunca seremos y somos iguales a los ángeles ¿quién dice eso? Hebreos capítulo 1 amén ¿qué dice? el señor habla clarito de los ángeles y cuando habla de los ángeles ahí comparando con el señor Jesucristo está diciendo que el señor es superior a los ángeles pero ¿qué te parece que dice que el señor dice allí ¿dice qué? ¿se hizo qué? menor que los ángeles o sea y claramente está diciendo nosotros no somos iguales nosotros somos menor fuimos muchos diferentes de una materia distinta para propósitos distintos aleluya amén aquí se resuelve todo y entonces el universo infinito no hay tantos aliens 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 lleno el universo de hijos de Dios aleluya glorificados adorando al rey por la eternidad y el diablo allá metido en el lago de fuego y los impíos por eso hay que predicar hermano por eso hay que predicar nosotros gozándonos acá y ellos allá sufriendo la eternidad por la eternidad hermano porque el infierno es real el lago de fuego es real ¿dónde va a quedar? ni me importa si no me importa ni quiero ni verlo pero que va a quedar en un punto en el universo no sé dónde si va a quedar porque no hay aniquilacionismo la biblia no dice que por no se desaparecieron no 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 aquí sigue viene lo mejor porque somos que cuando vamos a ser hijos de Dios directos no adoptados cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia porque mi hermano Rufino la resurrección hijos de resurrección es lo mismo que hijos de Dios glorificados ahí está clarito o no lo ve claro hermano o yo estoy torciendo las escrituras bien voy a terminar aquí para completar aquí vimos descendencia ¿verdad? descendencia ordenada para ser santa descendencia para Dios eso usted lo encuentra en Malaquías allí claramente dice porque el señor estableció el plan creo que es la última yo siempre lo dejo de última para que no la gente no se se entre en shock digo no se han visto que fue la descendencia de última para que no entre en shock porque cada vez que hablo de esto entran en shock todo el mundo descendencia santa y dice hermano Malaquías 2.15 y habla en el contexto de las fornicaciones es terrible a mí me gustaría conocer un hogar una familia yo sé que no existe una familia con una pareja que se hayan casado santos vírgenes sin fornicar nunca 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 no existe o si existe puede existir en el siglo malo puede existir en la raza adámica eso te pregunto no me van a ir con ese cuento no yo nunca forniqué ay y cuando veía la chica en bikini que estaba haciendo en la televisión o el chico desnudo o con el bikini bikini desnudo fornicaron no se fornica con los ojos no se fornica con el corazón ahora muéstrame una persona que jamás en la vida haya fornicado oh hermano eso es imposible o sea que todo ha estado unido a la fornicación y lo terrible es la institución santa en matrimonio casarse ha estado llena de fornicación ahora hay fornicación de fornicación porque acuérdense que es una recua de demonios entonces de esa pornografía que no le llaman pornografía al cuaderno del muchacho del adolescente de 11 años que tiene a la modelo tal en bikini eso no es pornografía pornografía que es fornicación o no no eso no es fornicación aquí una varona se fue de esta iglesia hace años porque íbamos a la casa a visitarla y entonces entramos al cuarto y los cuadernos del niño todos eran mujeres en bikini y se le veía todo o sea unos re 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 bikinis y nosotros vimos hermana es pura pornografía su hijo lleva la pornografía al colegio y cuando va a ver está viendo la pornografía y después dijo que yo no regresaba a la iglesia porque yo la había ofendido porque había dicho que su hijo veía pornografía amén y hubo otro 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 señor aquí que presentó aquí una diapositiva en una charla que había de parejas y presentó un sumo para hablar de la pelea entre los esposos y eran dos sumos peleando hermanos en desnudos cuando nosotros vimos eso con el pastor yo creo que casi nos desmayamos y después dijimos eso es pornografía se fueron de la iglesia eso no es pornografía te pregunto o como está la santidad del hijo de los hijos de Dios y después de que se fue a la iglesia a tiempo después nos lo encontramos de casualidad ya en la en la 74 en la olímpica y lo vimos y lo fuimos a saludar ya se fue a la iglesia pero que era pornografía era pornografía igual el pastor lo fue a saludar ese hombre o sea le vino para pegarle un puño y le dijo ah usted me dijo que era un pornógrafo la pornografía la compra usted él le compra la pornografía pero si no se arrepiente ahí está el pecado la pornografía yo no voy a minimizar eso hermano varones y varonas aquí sobre todo que en las vallas en todo hermano pornografía que es la pornografía fornicación ahora tú no me vas a decir que nunca nadie ha fornicado tú no me vas a decir eso por lo tanto hay una pareja esposo y esposa que no hayan estado atravesados por la fornicación déjame decirte que no amén y y Malaquías 2.15 habla de eso de ha sido infiel y entonces y recuerda yo te hice fue ¿para qué? para que fueras uno te recuerdo que era para uno ¿por qué? porque quería una ¿y por qué uno? ¿por qué uno? porque quería una descendencia para Dios aleluya y en el siglo malo descendencia de maldición cubre toda la tierra hermano post divulgada y en la página 3 de su primer documento en el 3.17 bien hijos de maldición nacidos en pecado en todo el siglo malo terrible hermano milenio para los mortales hijos de maldición y nosotros decimos que los glorificados si el rey quiere que haya familias en el campamento de los santos van a estar las familias de los glorificados en los campamentos el campamento de los santos ¿se acuerda hermano? el pueblo donde nosotros vamos a vivir se llama el campamento de los santos dice la escritura ahí en la época dice 20 y en el reino eterno descendencia santa bendita linaje bendito Isaías 65 23 Isaías 49 19 Isaías 66 9 12 y 22 23 usted puede leer los versículos en casa y hay muchos más hermano le voy a dar un documento común porque a ver todo un documento que habla de la descendencia en el reino eterno y bueno usted encuentra aquí en la página 3 para terminar cuerpo santo inmortal en el siglo malo mortal corruptible cuerpo de muerte en el milenio los que entramos la iglesia incorruptible para los que entran mortal y en el reino eterno todos inmortales eternos y glorificados para siempre la relación con Dios en Edén comunión total ya en el siglo malo rota completamente pero se instituyó allí un acercamiento a través de los holocaustos los sacrificios antes y después de la ley y hay lucha contra carne y sangre en la época en esta época de la iglesia pero tenemos el espíritu santo pero ahí está la lucha de satanás que quiere romper el mundo y el diablo y la carne nuestra comunión en el milenio para los inconversos rota la comunión pero nosotros vamos a estar glorificados con una comunión perfecta y se va a cumplir Juan capítulo 17 y en el reino eterno comunión total de toda la humanidad con el señor el título del ser humano ya lo vimos esto lo explicamos ahorita hijo directo solamente Adán los ángeles y el señor Jesucristo pero para la humanidad toda completica va a ser hija de Dios completa todas las naciones toda la familia de la tierra se cumplirá el pacto abrámico en el reino eterno y en el siglo malo pues los glorificados el día del arrebatamiento seremos directamente ya la primicia para la iglesia y la tierra sin maldición en el edén maldita por el pecado en el siglo malo sigue la tierra maldita en el milenio va a seguir maldita pero parcialmente removida y en la tierra nueva completamente bendita amén tierra bendita y yo quiero leerle ahí para terminar hermano dice tierra nueva bendita para siempre nunca más tendrá maldición ni pecado ni corrupción usted puede leer en casa Isaías 65 y 17 segunda de pedro 3 13 apocalipsis 21 1 y se extenderá hermano aquí para en los físicos para mi hermano Henry es que físico Isaías 44 24 y así como hoy ocurren los movimientos de traslación y de rotación los cuales ustedes no sienten hermano usted siente el movimiento de rotación y traslación no siente los terremotos verdad así la tierra se extenderá eternamente sin que percibamos ya no hay movimiento de traslación va a ser movimiento de que de dilatación de extensión el movimiento de extensión de la tierra hermano usted se ríe pero ay hermano yo encontré este versículo ay se me perdió vaya a Daniel 9 y ya terminamos se va a ir con este versículo poderoso ah no no Isaías 9 7 Isaías 9 7 usted se va a ir con este versículo contento hermano o sea una física nueva hermano gloria a Dios fuera movimiento de traslación ese movimiento hermano por causa del pecado por causa del pecado de Satanás y la inclinación de la tierra que está así todo eso fue el pecado del diablo el diablo afectó todos los cielos por eso hay que hacer lo nuevo amén que dice que dice que dice Isaías 9 lea y Juan por favor lo dilatado que es lo dilatado aquí lo que se que lo que se dilata que lo que se expande verdad lo que se dilata ahora hablan de la dilatación de los cuerpos que es lo que dilata los cuerpos el calor por eso estamos gordos verdad bueno sigue leyendo de su imperio gobierno usted va a tener un capítulo completo de como va a ser el gobierno el imperio el reino la estructura de gobierno el reino eterno eso lo va a enseñar el pastor Gabriel y la que abundancia de paz que le llaman Jeremías 33 que dice no tendrán que o sea ni el imperio que es dilatado se va a dilatar se va a extender no va a tener límite eterno y sigue sobre el trono de David y sobre su reino disponiendo y confirmando el juicio y justicia desde ahora y para siempre el celo de Juan los ejércitos para el reino eterno hermano pero después mire la ira de Jehová contra Israel ahí se cambia el tiempo verdad y vamos a leer este último y ya nos vamos ya nos vamos ya me emociono hermano es que el Señor nos enseña de noche en la madrugada nos despierta en la madrugada léete el de la tierra que se extiende el que extiende los cielos y la tierra y tú la vas a ver si estás en santidad hermano gloria a Dios y mire que usted lee todo el contexto y de que habla nuevo pacto hermano nuevo pacto dice el 22 yo decise como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí conversión porque yo te redimí 23 cantad lores oh cielos porque Jehová lo hizo gritad con júbilo profundidades de la tierra prorrumpid montes en alabanza bosque y todo árbol que en él está porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado vamos a darle la gloria al Señor por eso aleluya gloria a Dios oh que tremendo hermano tremendo el 24 ahí dice amén que te formó desde el vientre oh Señor gloria al Señor formarán el vientre hermano tal cual como el Señor fue engendrado santo puro porque la obra vicaria es completa amén gloria al Señor